muy buenas tardes chicos y chicas ahora vengo con un juego nuevo de horror se llama horror field en las noches de terror un juego nuevo, va al canal un juego de terror ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay electricidad Arregla los generadores ¡Vamos! 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 Hay otro que tenemos que reparar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Metemos electricidad PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP berger spinner holder Es el río. Esa es la primera vista que tengo del río. Está muy cerca. No estoy seguro de cómo vamos a bajar. Intentaremos tener una mejor vista. Esto se está huyendo muy empinado. Estoy, estoy temblando porque estoy nervioso. Estoy a más de 70. Es mini. Sí, es muy bien. Esta es una situación de supervivencia. No es lindo para hacer una carrera. Sería un poco más de acá. Para bajar puedo ir por el contorno, por ese pequeño río rango. Y después bajaré hacia el río. Pero muy lejos. Ahora bien puede salir. El río está del lado opuesto. Así que ya estoy empezando a retroceder. Los rastré y me sorprende que EJ sea el que va adelante ahora. Sendero de casa. Viejo, esta es la autopista al río. Los senderos de casa llevan al agua. EJ usará su conocimiento de la selva para elegir el camino correcto. Esto es lo que busqué todo el día. Ahora, si voy corriente abajo, encontraré la represa. Y la represa es el gran premio. Tiene mucho terreno que recuperar. Tiene mucho terreno que sigue en su reino. Tengo que cuidarme. No quiero unir acá. Tengo una familia por la que volver. Mi hijo solo tiene siete meses. Y eso cambia las cosas. Está muy bien alambiar y decir que le ganaste a EJ y Snyder en una carrera de supervivencia en la selva. Pero no es bueno si no sales vivo de él. Desparte esta mañana. En lo profundo que quiero ganar. No voy a poner mi repuntación en juego. Invitar a un americano grande fuerte en el río como EJ. A que se vea. No voy a poner mi repuntación en la selva. No voy a darme esa agua. Si no vas. Cuando antes pueda llegar al baño del río, mejor. Es un segundo día de EJ y ella está muy adelante de esto. Parece que tu navegación especial se te va a poner en nuestra cura. No sé. Te voy a sacar algo de la cadera si quiere. Es una hermosa mañana. Otra de mi estrategia es usar la cabeza y la experiencia. Hay que mantener el ritmo. Esto es una maratón. Así que debemos conservar la energía para los lugares difíciles. Ver que de puntos encuentro y mantenerme delante de EJ. Por acá, por acá. Uso el sol para orientarme. Me da mucha seguridad. Mientras voy bajando, así sé que la dirección es correcta. Es imposible colocarla. Es imposible colocarla. y los primeros efectos de la deshidratación y que esté potable para verla y 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 creo que nos quedan 10 minutos antes de que se vaya la luz pero acá se ve que hay un arco natural de bambú voy a meterme ahí cero tiempo cero esfuerzo y me protejo de la naturaleza estoy cubierto ya pasé ahí y 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 las que me piquen serán comidas y 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